Cuatro horas de intenso rescate. Minutos después de las 12 de la mañana, el equipo subacuático de la Guardia Civil conseguía recuperar el cuerpo sin vida del submarinista y trasladarlo a tierra. Se ha iniciado la inmersión, ha sido muy laboriosa, muy complicada, porque toda la puerta de agua de la montaña nos ha ensuciado muchísimo la cruz. El hombre de 62 años se quedó atrapado el sábado en la cova del Sarquet, situada a una milla de la costa del Estartit. Junto a él, otro submarinista de 53 años rescatado ayer. Lo encontraron abrazado a una roca totalmente desorientado. Logró sobrevivir durante más de 24 horas gracias a una bolsa de aire. Para salvarlo fueron necesarias 12 inmersiones y la ayuda incluso psicológica de un amigo del superviviente. Ambos buceadores profesionales, pero según apunta la Guardia Civil, no llevaban el equipo apropiado para inmersiones en cuevas como esta. ¿Eran espeleos en espeleobuceo? No. ¿Llevaban elementos técnicos de espeleobuceo? No. La inmersión en cuevas, apunta a los profesionales, son mucho más complejas. Nosotros no podemos emerger directamente a la superficie. En una cueva tenemos que volver a encontrar la salida. Imprescindible, dicen, conocer a la perfección la cueva. Si no vamos con un cabo de seguridad, en que tenemos marcado la guía de la cueva, pues puede pasar que de repente no sepamos ni dónde estamos. El fin de semana deja un total de cuatro muertos por ahogamiento, entre ellos otro submarinista que practicaba pesca a pulmón y un niño de tres años que perdió la vida en una piscina privada en Yecla.